Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer, abrázame. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si fuera ahora la primera vez, abrázame. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, abrázame. Gracias.